Ash, eres todo un experto en las batallas mientras no te enfrentes a dudosos escritores. El joven prodigio de Kanto se ha aventado unos batallones dignos de mencionar, con buenos entrenadores, Pokémon salvaje y con nada más, nada menos que seres legendarios y singulares, sirviendo como grandes desafíos, pruebas que permiten demostrar habilidades en el arsenal del joven y sus fieles compañeros. Brandon es todo un experto en civilizaciones antiguas, bastante interesado además en Pokémon que son considerados ancestrales. Al conocerlo, Ash tiene una primer pelea contra Regirock, aunque a decir verdad en esta ocasión el protagonista estaba poseído por un espíritu todo extraño. Mi nombre es Tracy Sketchup. Ay, lo que tenía que hacer por salir en el show el pobre. Como sea, Satoshi pierde, vuelve a desafiar al señor, pierde por Registeel. Y como dicen que la tercera es la vencida, el joven rearma sus filas con sus amigos clásicos aunque mal dibujados. Ahora sí, te voy a tocar la jalea. Pero la emoción decrementa cuando Dust Club se tasajea con sencilleza Charizard porque movimiento sísmico no afecta a los tipo fantasma. Oh no, lo olvidé. Si algo malo se presentó, en consecuencia lo bueno también llegaría, pues luego Bulbas o Dioscuartul derrotan a esta criatura, a Ninjas y a Soul Rock. El último en ser mandado escena es Pikachu, mientras que Brandon manda... ¡Pam, pam, pam! El último del trío original de Regis. La ratita inicia con una clásica estrategia de impactrueno e intentar acercarse. Pero cada intento es inútil a la vez que el campo es congelado evitando la movilidad. Regis recibe una cola de hierro, pero se recupera. Luego congela a Pikachu. El poder de la amistad vence al guión. ¡Tómala, Iron Tail! Antes de que vuelva a recuperarse por completo, Ash ordena la taqueada de Voltios, poder de protagonista de anime con opening de fondo. Con esto, finalmente Ash logró su objetivo. Su símbolo de frontera 7 y el derecho de volverse un nuevo Ash. Uno de sus mayores logros que vivirán en nuestra memoria. Aunque eso sí, pudo presumirle en la cara a Paul. Pasamos con la siguiente. Algo es verdad. Fueron dos ocasiones en las que Satoshi tuvo la oportunidad de conocer un Darkrai. Pero ninguna de ellas venció por sí mismo a los siniestros. Tanto en la película 10 como en Ciudad Canalif, hubieron factores que no permitieron un enfrentamiento directo. No sería hasta la Liga del Valle Lili que... Esta es una que todos se saben. Claro, porque el día siguiente después de un combatazo de estrategias varias con Paul, un personaje sacado de la nada solo para cortarle el paso a Ash lo enfrenta en la semifinal. Ni siquiera en la final. No, en la semifinal. Tobías. Si bien el personaje ya había sido ligeramente presentado hace unos episodios, nunca tuvo interacción con Ash hasta este momento. Entre la poca información que se conoce de él es que venció a cada líder de gimnasio solo usando a su Darkrai. Aunque por algún motivo ninguno de ellos mencionó palabra alguna de un hecho tan sublime como ese. Y si pasaba después del prota, hizo su viaje en un tiempo récord. Sentirás el peor dolor del infierno. De este modo el siniestro se muestra para poner a dormir a medio equipo de Ash. Entre los que mejor trabajo hicieron fueron Hiracross y Gible. De hecho de haber sido un Garchomp es probable que él hubiese vencido. ¿O ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Con todo en contra, la esperanza de remontada fue Sceptile. El tipo hierba más fachero despierta por sorpresa. Levanta los fileros y corta cual delincuente con hoja afilada. ¿Inserte frase varas? ¡No ir otra vez a la cárcel! Vámonos a la séptima generación, exactamente a la final de la liga Lola. Por ahí Ash aparte de hacerse con un ser tan especial y tan... ¡Mamadísimo! Se aramó de valor para enfrentar a su principal rival del lugar. En una batalla de a tres Pokémon en cada lado. Sin ser mucha sorpresa, Gladion enviaría a Sylvalai. Pokémon que había conseguido desde muy temprano en su historia. Y que sí se mostró a lo largo de la serie desde que era código cero. Lo cual se agradece en este punto. Entonces el primer Pokémon en pelear del lado del Mostaza fue Melmetal. Que no paraba de hacer sus giros e intentar que sus golpes se acertaran. Sin embargo su velocidad se vería muy pobre ante el ser artificial. Quien luego de esquivar ataca con garra de choque. Cayendo directamente en la trampa para que el grandote le aventara un foco resplandor. Pero miren que power. ¡Nos volarán mil pedazos! Como Ash no era un experto al usar a Melmetal. Las oportunidades para que Sylvalai remontara todavía eran altas. Por lo que con una sobrecarga de energía con un disco tipo lucha. Cae directito para terminarlo con multiataque. Siendo entonces la sustitución con Pikachu. El pequeño inicia veloz pero no lo suficiente. Le faltaba odio. ¿Pero cuál fue la estrategia para dar la vuelta? Engañar con Electrotela. Tirarla en la esquina tras Sylvali. Sabiendo que este último esquivaría un ataque rápido. Pikachu aprovecha su propia red para impulsarse de vuelta al campo. Y ¡Keyo! ¡Qué pintota! Después de ello ya sabemos lo sucedido. Pikachu y Zoroark empatan. Pelea de Lycanrogs. Mucha emoción. De momento nos mantenemos en esta liga. Porque al ganarle al güero. Oficialmente Ash Keptune se hizo con el título de campeón de Alola. A modo de clausura el joven celebra una batalla con Royal Mask. Aka a Papá Kukui. El combate estaba de lo más intenso hasta que a media ceremonia Tapu Koko llega para unir fuerzas con el profesor. Y de una vez y para siempre probar la fuerza de Satoshi. Todo después de hacerla de acusador en el pasado. Lo que tú sientes se llama obsesión. El primer enviado del inmortal es Naganadel. Dando tremendos golpes múltiples de Tiquera X contra Ala de Acero. Con una plena distracción el legendario es golpeado y en venganza usa descarga. Hasta la vista a alguien moradito espacial tierno amigable monstruo. Pikachu tiene la final en sus manos. Tras fracasar en un primer ataque directo Pikachu le mete una Siren Tail. Y atrapa al contrario en su propio intento de ataque. De repente se busca el super salvaje el Pikachu. Con las fuerzas de todos los Tapus. Las pulseras Z juntan la energía necesaria para usar un segundo movimiento Z. Kapu Koko Keko se ha vuelto un titán. ¡Soy un titán! No debí dejarlo ver ese anime. ¡Qué grande, qué grande, qué grande eres! Porque te vas a dejar tu like en este mismo instante guapo máquina fiera crack. Este video fue avalado con un like de Charizard. Una colisión de energía explota al puro estilo Onda Vital con ambos Pokémon a su máxima fuerza. Un puño enorme no es rival para el poderosísimo Type Wild. Los corazones de Ash y Pikachu se vuelven uno para el ataque definitivo. Ay Pikachu, por eso te dicen el mata legendarios. Venciste un ser bastante potente. Pero a ver, tráigale un Snivy. A ver si muy muy. A ver, a ver. Fuera de bromas, este encuentro puso a prueba a Pikachu. Y más que nada nos entregó una epicidad que es probable no hubiésemos sentido a lo largo de esta liga Pokémon. Además que fue una forma perfecta para cerrar eso que inició como curiosidad por parte de Tapu Koko. La fe que el guardián depositó por el chico y lo último que lo haría sentir orgulloso de escoger al joven. Tranquilo chiquillo porque volvemos con Tobías. Que luego que Zeta il aniquilara su Darkrai exige venganza y manda su segundo Pokémon. Está en esta Pokébola. ¡Ahora! Son máquinas de Kun Latios que Kojiga y Pacto noquea a Sceptile. Chanchan, las cosas se complicaron más de lo previsto. Suelon intenta darle una sorpresa desde los aires, pero la velocidad de reacción del legendario es mayor y le vence. Se está poniendo bien re feo. La hora de la verdad con Pikachu. Ataque rápido, nada. ¿Taclada de Voltios? Nada. ¿Iron Tail? Nada. Nos tienen al filo del asiento y solo queremos mandarle nuestra fuerza alrededor. La gran estrategia que funcionó fue subirse a Latios y aventarse a Takturenos una y otra y otra y otra vez. Pantalla de luz de león reduce el daño que recibe, pero tú dale Pikachu. ¡Échale Pikachu! La caja eléctrico tiene que golpear. Ambos ataques chocan con fuerza y Pikachu debilitó a Latios, pero también fue herido lo suficiente como para perder. Es un empate entre ambos Pokémon, aunque una victoria para Tobías por aún tener cuatro criaturas más en su equipo. Uy, no. Un momento de eficidad en compensación a una liga perdida. Menos mal estas decisiones ya quedaron en el pasado, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Invencible Zoom! De las estrellas vienen a jugar, ni sus ancestros podrán ganar finales de la octava temporada, comienzo de la saga Batalla de la Frontera. Rumbo a su primer desafío, los niños observan a un Articuno volando cerca de su paradero, aunque desapareciendo entre la asquerosa contaminación de una avioneta. Ay, Jesse, James y Meowth estarían enojados porque... ¡El equipo Rocket tiene conciencia ecológica! Al día siguiente, Scott casi les causa un accidente automovilístico a la muchachada, probablemente creyendo que quedaría absuelto de cualquier demanda. Entonces sí, conocen a Nolan, el cerebro fronterizo de la fábrica de batalla, y descubren su relación con el ave. Ya salió el secreto. El don no lo ha capturado desde que lo conoció, pero la leyenda lo frecuenta y tienen una bonita amistad. Asombrado por la fuerza del pájaro, Ash le pide a Nolan que use Articuno en su pelea 1 a 1. ¿Y cuál Pokémon usarás? ¡Riscojo! ¡A ese de arriba! ¿Ah? Uy, no te pasaste con tu bromita, Ash. Charizard inicia con el clásico lanzallamas que da en el blanco. Su segundo ataque no tiene tanta suerte. Con una niebla, Articuno ataca, evade él. Le da con gallo de hielo al naranja para luego aplicarle a la de acero. ¡Uy, papá! Con chorro de agua le dio un gran bajón de vitalidad. ¡Ahora! ¡Prepárate, compá! Luego al intentar cubrirse con sus alas, Charizard solo logra congelarse y por tanto su velocidad decrementa en exceso. Es supercalor el movimiento que le devuelve la movilidad y así con un movimiento sísmico, ambos caen al campo. Y aunque parecía que Ash perdía, Articuno cae y Charizard se levanta como el héroe legendario que es. Técnicamente esta fue la primera vez que Ash venció un Pokémon legendario y personalmente creo que lo memorable del encuentro más allá de la propia batalla es que hayan recurrido a la lagartija con alas justo para el primer encuentro del frente de batalla. Con esto llegamos al arco de la Negra Noche de Galar, lleno de momentos de suspenso, muestras de poder de Ash, conocimos a unos hermosos caballeros, un monstruo alienígena, un par de chuletones... Leon se adelanta para detener la bestia que Rose liberó, mientras que Epchun se encargaba del Prezi. No obstante, ser campeón mundial no le sirvió de nada ante la furia de Eternatus, ni lo pudo controlar ni lo pudo capturar, dejando todo en las manos de Ashigo, quienes en primer lugar atacan sin estrategia y sin aparentes daños para el enemigo. Esta es la parte en la que salen corriendo. No se iban a dar por vencidos hasta el final, entonces hacen uso de los artilugios antiguos, la espada y escudo de los seres legendarios, invocando a los Super Lomos, Zacian y Samacenta, siendo ese el modo para realmente causar perjuicio a la manota dragón del mal, un trabajo en equipo que llevó a debilitarlo y atraparlo. Además de ello, le sirvió de entrenamiento al vamos para hacerse con más legendarios, ¿no? Este es un bonus especial que queda a consideración de cada uno, pero en el capítulo 20 aniversario de la mente maestra, los héroes llegan a presenciar el nuevo sistema de batallas de un tal profesor Junk, un tipo que creó Pokémon artificiales, algo así como hologramas sólidos. Esta tecnología puede formular cualquier Pokémon a voluntad, lo cual si existiera en la vida real serían perfectos, o para simular batallas Pokémon o para... ¡Delicioso! ¡No! Para no hacerlo largo, Junk se vuelve loco, secuestra a Pikachu y le extrae sus recuerdos, para mezclar todas las capacidades de los Pokémon extraños que el Pokémon ha visto en un solo ser, además de eso accede a los servidores de Oak, Elm, Viruge, Centros Pokémon, etc., mucha información del mundo. Con todos los datos recapitulados, la máquina hace su trabajo para formular a la creación más grande, Mewtwo Espejismo. 15 minutos de pelea y persecución innecesaria después... Montaje... Un Mew Espejismo que tenía conciencia propia logra contener al Freezer Pokémon la oportunidad que necesitaban. Pikachu realiza la taqueada de bolsos y vámonos con Mamacoco Espejismo. En consecuencia, todo el sistema es destruido, aunque el loco escapa. ¿Moraleja? La cantidad no significa nada. Pues no, lo importante es que no te receteen, obvio. Si o no, Pikachu, has ya peleado con más y más legendarios, pero hasta el momento, a día de hoy, estos han sido los que ha vencido. ¿Cuál esperas que sea la próxima criatura de leyenda que sucumba ante el poder del niño con cabellos de Cocoon? Los leo en los comentarios, no te vayas sin dejar un me gusta y nos vemos en la próxima. Bye. No tan rápido, copias baratas. Barata su ropa.